Muy buenas tardes a todos, a las personas que nos visitan. Muchas gracias, diputado presidente de la mesa. Bienvenido, señor secretario Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública. Su visita a este recinto es muy oportuna, porque esperamos que nos permita contar con más información sobre el delicado tema de la seguridad pública. La mayor exigencia de la sociedad, después de la pobreza y la falta de empleo, es precisamente la seguridad. Visita oportuna, sobre todo porque justamente en los últimos meses, secretario, y en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia en todo el Estado. Al grado que podemos afirmar que Quintana Roo padece quizás la peor crisis de inseguridad y delincuencia en toda nuestra historia. Todavía la semana pasada, Quintana Roo fue colocado en el lugar 28, es decir, casi el último lugar en inseguridad y en desconfianza hacia las corporaciones de seguridad pública del Estado de Quintana Roo. Esto lo dice el propio Inegi, señor secretario. Y la verdad, ya no podemos seguir tratando de tapar el sol con un dedo. En el informe que dio el señor gobernador, hubieron datos contrarios a lo que este estudio del Inegi ha dado a conocer en esta semana anterior. Cancún se convirtió en los últimos meses en la segunda ciudad más peligrosa del país, solo después de Fresnillo, Zacatecas. Escuchamos en el informe que en materia de seguridad solo nos dieron grandes cifras de inversión, pero los resultados, señor secretario, para detener esta ola de violencia o en la aplicación de justicia, aún son muy pobres y limitados. Hay una inversión muy importante en cuanto a un emblema para la Secretaría de Seguridad que se llama el C-5. Hay muchos recursos que fueron contratados en empresas que no recibieron una licitación con el pretexto de la Seguridad Nacional. Mientras, cada día nos encontramos con noticias de personas ejecutadas, descuartizadas, embolsadas, casas, habitaciones asaltadas a plena luz del día, secuestros, levantones, cobros de piso. La verdad, hay una variedad enorme de todo tipo de delitos. Nadie detiene la delincuencia en las calles, como tampoco a la delincuencia de cuello blanco, que despoja propiedades, terrenos y casas, con todo el poder de las instituciones que están para garantizar a los ciudadanos la seguridad y la justicia. Mil disculpas a esta soberanía y a nuestro invitado por esta exposición tan cruda, pero desafortunadamente es una situación real que estamos viviendo los quintanarruenses, aunque parezca una película de terror. Sabemos que usted no es responsable total de esto que venimos arrastrando, porque recientemente ha sido nombrado como titular de esta Secretaría. Sin embargo, esperemos que ese ánimo, esa manifestación que usted nos está brindando en su exposición el día de hoy, realmente nos dé beneficios a todos los quintanarruenses en este tema que preocupa y está acabando con el turismo también, siendo Quintana Roo una entidad que vive precisamente de la economía turística. Una primera pregunta muy concreta, señor Secretario, que ya se me adelantó mi compañero, el diputado Hernán Villatoro. Con respecto a las cámaras de vigilancia, yo nada más preguntaría cuántas están en operación actualmente. Y bueno, ya dijo usted cuántas están bajo el régimen de renta, que son todas. Si pudiéramos saber cuál es la empresa que fue contratada, cuánto nos está costando, y qué bueno que nos la van a heredar al final de esta administración. La misma pregunta en el caso de las patrullas, señor Secretario, cuántas están operando, y del total cuántas patrullas están bajo el régimen de arrendamiento, y si tenemos patrullas propias, cuánta es la inversión que se está realizando. Aunque tengo datos de la época del Secretario Juan Vergara, se gastaron 250 millones en arrendar patrullas, que realmente, si las hubiésemos comprado, 250 millones por 150 patrullas, 10 motocicletas y dos van para 19 pasajeros. En su opinión, con estos 250 millones, creo que pudimos haber comprado más patrullas, por un lado. Y además le preguntaría, si aparte de que estamos pagando una renta, la Secretaría paga el mantenimiento de esas patrullas. Y por último, señor Secretario, con relación a este tema de las patrullas, bueno, ya le pregunté que si usted opina que sería mejor comprarlas y que fueran propiedad de la propia Secretaría, porque el tema es el siguiente, cada vez en las administraciones de gobierno, y ahí es donde entra el sospechosismo de la corrupción que no termina, todo se arrenda. Solo falta que hasta nuestros oficiales de la policía sean rentados. Se rentan patrullas, se rentan motocicletas, se rentan cámaras, se rentan todo tipo de vehículos y muchos insumos o muchos equipos que utilizan otras dependencias de gobierno. Por eso el tema, señor Secretario. Y bueno, por mi parte sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Diputado. Y déjeme, por favor, decirle con toda humildad que por ningún motivo tiene por qué iniciar su participación ofreciendo disculpas a la investidura del recinto y mucho menos a la Secretaría. Usted sabe que como diputado también trae una gran, una enorme responsabilidad a sus espaldas como representante de la sociedad, como representante de la ciudadanía que tanto le exige, igual que a nosotros, resultados y resultados. Por lo tanto, entiendo perfectamente bien su sentir como la voz del que también le hace llegar los ciudadanos que usted representa. Déjeme comentar antes de dar respuesta concreta a sus amables preguntas de que pareciera ser que efectivamente en el país estamos padeciendo en donde ninguna entidad federativa se salva de una incidencia delictiva complicada de atender, de enfrentar, de estabilizar. Efectivamente, Quintana Roo no es la excepción. Pero si a nuestra geografía de esta parte del país le agregamos la imagen del Estado de Quintana Roo, le agregamos la importancia internacional del Estado de Quintana Roo, más reflectores están hacia acá y por lo tanto tenemos que redoblar esfuerzos por sacar adelante nuestra responsabilidad. Y dentro de esos esfuerzos, así como lo presentamos hace un momento, a pesar de las condiciones nacionales, nuestra estadística, que no deja de ser estadística porque el sentir es otro, porque la percepción es otra, presenta las reducciones que hemos presentado al día de hoy. Pero hay otros delitos en los que debe de ser preocupante. Es preocupante, desde luego, pero en los que debemos de actuar todos, no solamente la Secretaría de Seguridad Pública, no solamente la Policía de Quintana Roo. Por ponerle un ejemplo, la violación. Tenemos un serio, un grave problema en el Estado en el delito de violación. La violación es un delito de comisión oculta en donde difícilmente la Policía de Quintana Roo puede actuar previniendo que este no se cometa por más esfuerzos que intentamos realizar. Podría mencionarle también la violencia familiar, otro delito de comisión oculta por tratarse de un seno familiar al interior del hogar, al interior del patrimonio que con tanto esfuerzo que llega a convertirse en sacrificio se logra obtener. El problema real, considero yo con el debido respeto, pues que es en parte cultural en el que todos debemos de participar con programas de educación, con programas de sensibilización, con todo el esfuerzo que viene haciendo tanto el Instituto Quintana Roo de la Mujer, coadyuvando de igual forma con los institutos nacionales, la Comisión de Atención a Víctimas, que también se viene coordinando. En fin, el DIF, por ejemplo, por en fin, ha sido una instrucción tajante y determinante del señor gobernador involucrar a todo el gabinete, no solamente a aquellos que tenemos una relación más directa en la atención de este tipo de problemática que enfrenta el Estado, sino a todo el gabinete para que finanzas, le otorgue recursos y así sucesivamente cada una de las diferentes dependencias para atender. Y créame que de igual forma, si estábamos en el lugar número uno en el delito de violación a nivel nacional, tenemos ya algunos meses en que nos vamos recorriendo poco a poco. Nada digno, porque estamos en el lugar tres, pero vamos a avanzar, vamos a sacarlo. Y con la ayuda de usted y con la ayuda de los diputados, con la ayuda de todo el Congreso, vamos a sacar a nuestro Estado adelante de esa condición, de esa situación en la que lamentablemente nos encontramos. Efectivamente, como usted lo ha dicho, por más cifras que presentemos de estos, como resultado de estos esfuerzos que vamos realizando, como Policía Quintana Roo, como Grupo de Coordinación Quintana Roo, como una institución a la que viene apoyando en gran medida la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 24ª Zona Militar y las áreas que de ella dependen, la Secretaría de Marina a través de la 5ª Región Naval Militar y las diferentes áreas también que de ella dependen, de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional a través de sus diferentes comandancias, del propio CNI al compartirnos información de inteligencia que nos permita la actuación más eficaz en la realización de las acciones policiales que venimos enfrentando con tiros de precisión específicos, del propio Tribunal Superior de Justicia al llevarnos de la mano para ser más eficientes y lograr la eficacia y no digamos de la propia Fiscalía General del Estado que en verdad sin ella difícilmente podríamos estar presentando el día de hoy por lo menos estos resultados que con mucho gusto, con mucho orgullo y con la frente vienen en amplio porque ha sido un enorme esfuerzo hemos presentado este honorable Congreso. algo que nunca nos va a beneficiar mientras no cambien los criterios como usted lo mencionaba Cancún siendo un espacio tan beneficiado por la naturaleza de una imagen de tal impacto internacional ¿por qué lo tenemos igual que todo el Estado ¿por qué lo tenemos registrado ante las instancias centrales como uno como usted lo dijo más violentos del país? algo que no nos beneficia y lamentablemente mientras no cambien las fórmulas no nos beneficiará y algo que considero profundamente injusto es que las tasas para la medición de estas estadísticas se realizan por cada cien mil habitantes la cantidad de habitantes que tenemos en el Estado de Quintana Roo lamentablemente nos va a ubicar esta tasa de este registro de estadísticas en los primeros lugares pero es injusto porque si tenemos uno punto ocho de habitantes nuestros esfuerzos de seguridad pública no solamente se están enfocando a uno punto ocho de habitantes que tenemos en Quintana Roo como lo pueden hacer básicamente todas las entidades federativas porque tenemos también visitantes turistas nacionales turistas extranjeros a razón de dieciocho millones como todos sabemos y con registros hasta veintidós millones por las temporadas altas y también esos dieciocho o veintidós millones de personas que se encuentran aunque sea provisionalmente en el Estado merecen que les acerquemos el servicio de seguridad distrayendo recursos distrayendo personal distrayendo estrategias para poder lograr la estabilidad y la imagen la seguridad que siempre buscamos para que nuestros turistas visiten este hermoso Estado en paz y tranquilidad y puedan disfrutar de sus maravillas efectivamente como usted lo ha mencionado los medios de comunicación básicamente todos los días difunden los homicidios los robos en fin lo que no podemos ocultar pero cada día tenemos una policía mejor capacitada más profesional para hacerle frente a todos ellos y más como usted lo puede observar más de setecientos cincuenta integrantes del crimen organizado detenidos por nuestra policía Quintana Roo no por las policías federales por la policía Quintana Roo en donde el C5 ha sido esencial e indispensable para la identidad la ubicación la localización y el aseguramiento de todos estos objetos debemos de estar verdaderamente orgullosos de que aquí en casa en nuestro Estado en Quintana Roo contamos con un complejo de seguridad C5 con una tecnología que ninguna entidad federativa lo tiene y nos hemos venido atreviendo desde el gobernador entre muchas otras instituciones desde luego y dependencias de calificarlo como el más avanzado de Latinoamérica y créame que día a día va a conocer así como se observa en la noticia sobre aquellos que cometen conductas antisociales va a ver también los resultados con el impacto que merece la ciudadanía me preguntaba usted sobre la empresa a cargo de las cámaras Total Play siempre lo hemos venido difundiendo Total Play ¿cuántas se encuentran funcionando? el 100% porque el contrato especifica el mantenimiento de todas ellas y su funcionalidad permanentemente al 100% probablemente y si en algún momento alguna se nos cae pero déjeme decirle que han soportado los huracanes que hasta el momento hemos tenido por lo tanto podemos constatar de que se trata de una tecnología firme fija de calidad en fin de todas formas se tiene un compromiso contractual de su reparación antes de las 24 horas hasta el momento puedo decir a usted que el 100% funcionando Finalmente las patrullas por el monto de las unidades radiopatrullas tenemos un total efectivamente como usted lo mencionaba de 257 pero déjeme decirle además algunas de las bondades a muchos les pareciera caro pero haciendo el ejercicio del conteo correspondiente un vehículo sencillo particular de agencia de las mismas características o características similares tienen costos elevados si le agregamos el equipamiento que debe de llevar una patrulla entre ellos no solamente los estrobos la sirena sino el fortalecimiento de la suspensión entre otras características que hacen la diferencia con el costo de su arrendamiento más las reparaciones y finalmente que al vencimiento del contrato puedan ser donadas a la institución y muchas de ellas antes de llegar a eso presentadas en como dato para el ejercicio de las funciones policiales créame que considero yo vale la pena una porque cuando en el sistema de la compra directa de las patrullas a favor de la institución con montos de un millón quinientos mil pesos presuma presuma usted se le sumaban el mantenimiento de cada mes el mantenimiento sencillo de cada mes el mantenimiento correctivo de cada dos meses porque las patrullas nunca paran las patrullas tienen un periodo de vida aproximado de dieciocho meses máximo veinticuatro meses ya cuando llegan a los doce meses ya se hace necesario muchas veces cambiarle por ponerle un ejemplo la caja de la transmisión con los costos que representa la reparación de una caja de la transmisión en caso de ser adquiridas directamente créame que terminaríamos elevándose por mucho los costos de una unidad propia que la arrendada porque los gastos de mantenimiento de todas las arrendadas corren a cargo de la empresa y dentro de ese periodo de tiempo de la vida útil pueden crecer considerablemente de allí que yo apelaría en verdad a su amable comprensión y sensibilidad y poner a su disposición desde luego los datos que tenemos desde nuestra área de servicios generales para hacer los comparativos que sean necesarios y poder esclarecer de mejor forma esta situación que puede y veo crear algunas confusiones algo sí necesito dejar perfectamente bien claro mientras yo esté en esta responsabilidad tenga usted la certeza de que nunca por ningún motivo voy a permitir absolutamente ningún hecho de corrupción yo tengo veintinueve años de servicio en la administración pública en diferentes instituciones de igual forma importantes y nunca en ningún momento he sido señalado siquiera por alguna presunción y por lo tanto a estas alturas de mi cuenta corre señor diputado que todos los procesos y procedimientos jurídicos ya sea de adquisición ya sea de licitación lo que tengamos que realizar frente a las necesidades de administración o financieras por ningún motivo permitiré ni toleraré ningún tipo de corrupción muchas gracias muchas gracias secretario le agradezco sus respuestas quiero decirle que lo siento muy comprometido con su responsabilidad que me da mucho gusto que sea una persona que tiene una carrera dentro de la policía en diferentes instancias y yo le deseo el mayor de los éxitos porque eso también será bueno para toda la sociedad quintanarruense por eso le deseamos que le vaya bien en su encomienda y esperamos que nos dé mejores resultados en este año que nos queda de la administración del gobernador Carlos Joaquín González muchas gracias 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 Gracias.